Distinguidos caballeros, damas y jóvenes, además del año terrestre existe también el año sideral, entiéndese por año terrestre el movimiento de la tierra alrededor del sol entre 165 días y algunas fracciones con minutos y segundos, obviamente este año terrestre tiene cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno pero también existe el año sideral, tal año se realiza en 25.968 años con fracciones de minutos, segundos, etc. Durante el viaje de nuestro sistema solar acaecen cosas insólitas. Sucede que el sistema solar viaja alrededor del Zodíaco desde su punto de partida original. Cuando regresa nuestro sistema solar al punto de partida original, después de haber recorrido todo el cinturón zodiacal, concluye el año. Obviamente tal año tiene también cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Una raza dura tanto tiempo cuanto dura el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Nuestra raza actual, la raza aria, que puebla los cinco continentes del mundo, nació después del diluvio universal y durará exactamente hasta esta era del acuarios, la cual ya comenzó. Obviamente el viaje de nuestro sistema solar se inició en acuarios y termina en acuarios. Antes de que este viaje en el que estamos se hubiera iniciado, nuestro sistema solar vividamente había realizado otro viaje. En aquel pasado viaje, es decir, en aquel pasado año sideral, existió una raza. Quiero referirme en forma enfática a la raza Atlante. Los atlantes tenían cuerpos hasta de tres metros de estatura y llegaron a poseer una poderosa civilización. Los atlantes vivieron en un continente que se llamó Atlantidá. Y esto nos recuerda a Atlanteotl y también a Atlas. El continente Atlante era inmenso, corría de sur a norte, desde el septentrion, digo, desde las regiones australes hasta el septentrion. Fue una raza Atlante en sus cuatro estaciones, su primavera, es decir, la Edad de Oro. Entonces no existían fronteras. Todo era amor. La inocencia reinaba sobre la paz de la tierra. Aquel que sabía tocar la lira, estremecía al universo con sus melodías. Entonces realmente la lira no había caído sobre el pavimento del templo, hecha pedazos. Gobernaban las dinastías solares. Más tarde, vino la Edad de Plaza. Todo pareció decrecer. Sin embargo, los hombres seguían comunicándose con los seres inefaos. Con los ángeles del cristianismo, con los arcángeles, con los principados, etc. Cuando llegó la Edad de Cobre, la luz se oscureció. Ya no hubieron los mismos esplendores de antes. Comenzaron a establecerse en fronteras. Se iniciaron las guerras. Nacieron los odios. El egoísmo. Y al fin, llegó la Edad Negra. La Edad de Hierro. Obviamente la Edad de Cobre. Fue la precursora de la Edad de Hierro Atlante. La Edad de Cobre fue el otoño. La Edad de Hierro fue el invierno. En la Edad de Hierro, los Atlantes desarrollaron una poderosa civilización. Crearon cohetes atómicos que podían viajar hasta la Luna. Crearon cohetes atómicos que pudieron viajar a Mercurio, a Venus, a Marte, y en general a todos los planetas del sistema solar. Los Atlantes fueron expertos en trasplantes. No solamente trasplantaron vísceras como las del corazón, riñones, páncreas, etc. Sino que también aprendieron a traspasar cerebros. Esto de trasplantar cerebros fue ya el colmo en la ciencia de los trasplantes. Así hubieron sujetos que pudieron continuar viviendo con cuerpos diferentes y sin interrupción. Trasplantando su cerebro de un organismo a otro. La ciencia de los atlantes fue formidable. Aún hay cavernas secretas en los Himalayas, donde se conservan ciertos aparatos mecánicos que pueden transmitir telepáticamente el conocimiento a quien lo desee. No necesitaban, pues, los atlantes devanarse en tanto los sesos para adquirir conocimiento. El alumbrado de los atlantes era atómico. Y bien sabemos que hay ciertas cavernas en el Asia, donde aún se conservan lámparas atómicas que devienen de los atlantes. Aprendieron los atlantes también a utilizar la energía solar. Lo peor de todo fue que desarrollaron poderes mágicos para el mar. Los atlantes, además de ser científicos, eran magos. Podían construir un robot mecánico y dotarlo. Bien sabían los atlantes que los elementos del fuego, de los aires, de las aguas, de las tierras, están habitados. Para ellos, los elementales de la naturaleza, eso que los cuentos de niños pequeños llaman hadas, o gnomos, o salamandras, o silfos, eran una tremenda realidad. Aún poseían el sentido de la clarividencia. Y es obvio que mediante ese sentido podían perfectamente ver, no solamente el mundo tridimensional de Euclides, sino aún más podían ver también la cuarta coordenada, y la quinta, y aún la sexta y séptima. Entonces, repito, se apoderaban de cualquiera de esas criaturas, de los elementos, criaturas invisibles para los sentidos ordinarios, y la metían dentro de su robot. Tal es robot, de hecho, se convirtieron en seres inteligentes, en seres que servían a sus amos. El rito más poderoso de la Atlántida fue el del dios Neptuno. Aquel culto duró muchos siglos. Mas sucedió que los Atlantes degeneraron. En la edad del Kali-Yugar, tremendos poderes poseían. Aún me viene a la memoria del caso de Quetabel, la de los tristes destinos. Esa Quetabel era extraordinaria, una reina que se hizo inmortal. Cuando alguna glándula se le envejecía, trataba de atrofiársele, los científicos se la extraían y reemplazaban por otra. Mas no solamente manejaban la endocrinología, los Atlantes sabían que las glándulas de secreción interna están relacionadas con los Tadvas, es decir, con las fuerzas sutiles de la naturaleza. Y conocían esas vibraciones de los Tadvas. Entonces las manejaban. Quetabel, la de los tristes destinos, vivió millares de años. Desgraciadamente, Quetabel estableció en la Atlántida la antropofagia. Se inmolaban niños, mujeres, jóvenes, en aras de sus cultos religiosos, a las protestades de las tinieblas. Y después las multitudes se lanzaban sobre aquellos cadáveres de los cuales se había extraído el corazón. Y naturalmente trataban de devorar sus carnes. Mas antes de que estos cadáveres fueran arrojados a las multitudes, eran llevados al laboratorio. Entonces se les extraían las glándulas para servicio de Quetabel, la de los tristes destinos. La Atlántida degeneró en magia negra y antropofagia. Podían los atlantes fabricar un monstruo mental y luego cristalizarlo con la voluntad. Posteriormente lo alimentaban de sangre. Las guerras atlantes en los últimos tiempos fueron espantosas. Se usó la energía nuclear. Bombas atómicas acabaron con las preciosas ciudades de la Atlántida. Mas al fin terminó el sistema solar, su viaje alrededor del cinturón zodiacal. Cuando eso sucedió, hubo una revolución de los ejes de la Tierra y los mares se desplazaron cambiando del hecho. Lo que eran polos se convirtieron en ecuador. Lo que era ecuador se convirtió en polos. Crecieron millones de personas. Todas esas poderosas ciudades de la Atlántida quedaron sumergidas entre el océano que lleva su nombre. Adviéneme a la memoria en estos momentos el caso de las multitudes que invadieron cierto templo entre los terremotos, el fuego y las inundaciones. Las gentes desesperadas clamaban al gran sacerdote Ramú y decían Ramú ¡Sálvanos! Ramú apareció ante todos diciendo ¡Ya os lo había dicho! ¡Vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros esclavos y con vuestros hijos! Y la futura raza si no si va a seguir el camino de vosotros si va a seguir vuestro ejemplo ¡Perecerá también! Dicen cuentan las tradiciones que las últimas palabras de Ramú fueron ahogadas fueron ahogadas por el humo y las llamas tres fuertes terremotos y los terremotos hundieron al continente Atlante entre las empurecidas olas del océano que lleva su nombre concluida aquella gran catástrofe se inició la nueva raza obviamente de entre aquellas multitudes que perecieron antes de que la catástrofe sucediera se escapó un pueblo dicen las tradiciones que un gran maestro llamado Baybasbata él no es bíblico indudablemente llamó a las gentes para decirles lo que iría a suceder para las gentes no les creían se burlaban se mofaban de él y en vísperas de la gran catástrofe comían bailaban se divertían y se daban en casamiento y al otro día eran cadáveres los santos seres que rigen que rigen el destino de la humanidad dieron orden al Manú Baybasbata para que saliera con su pueblo antes de que el continente Atlante se sumergiera entre las tormentosas aguas del océano y el Manú al frente de su pueblo supo escaparse tuvo que huir de noche como quiera que los señores de la paz tenebrosa los reyes los dueños de aquellos famosos y poderosos robots tenían aviones maravillosos para viajar a través del espacio entonces los líderes del selecto pueblo del Manú Baybasbata se apoderaron de aquellos aviones o los destruyeron cuando los señores de la tierra cuando los perversos moradores de aquella tierra despertaron de su sueño porque el viaje fue nocturno con gran asombro notaron que las aguas estaban invadiendo sus tierras volaron inmediatamente en busca de sus naves aéreas mas no las hallaron comprendieron lo que pasaba y trataron de perseguir al pueblo selecto mas solo lograron matar a algunos pocos en realidad aquellos señores de la paz sombría los atlantes murieron fueron devorados por las aguas hoy en el fondo del océano atlántico subyacen ciudades maravillosas y ricos palazos donde antes existieran salas espléndidas con gentes que por allí se deslizaban ahora son guayfocas y peces pasada la gran catástrofe atlante repito el sistema solar inició un nuevo viaje alrededor del cinturón zodiacal los que se salvaron de la gran catástrofe emigraron hasta el altiplano que está situado en la meseta central del Asia y que hoy se llama Tíbet fue en ese Tíbet fue en esa meseta central del Asia donde los sobrevivientes se mezclaron con los hiperbóreos con los nórdicos para originar la nueva raza nuestra raza la raza aria después del diluvio se inició un nuevo viaje alrededor del cinturón zodiacal después del diluvio nació nuestra raza obviamente cada raza tiene siete sub razas la primera sub raza se formó en la meseta central del Asia que entonces se llamaba la misma achat la segunda sub raza floreció en la India las migraciones llevaron pues a la humanidad hasta las tierras de Persia Caldea Egipto donde floreció donde floreciera la tercera sub raza de la gran raza aria la cuarta sub raza fue formada por griegos y romanos la quinta está formada por germanos ingleses etc la sexta se formó aquí en la América Latina había aquí como bien sabemos mucha gente oraban aquí en México nuestros antepasados los náhuatl los zapotecas los toltecas etc en Yucatán en Honduras en Centroamérica vivían los mayas sin embargo los aztecas o sea los náhuatl avanzaron por todo el ismo de América Central pues eran guerreros y llegaron hasta lo que hoy se llama Panamá en América del Sur existieron los incas con su poderosa civilización no hay duda porque las civilizaciones prehispánicas más poderosas fueron las de los náhuatl mayas e incas no quiero decir que los chipchas araucanos etc no hubieran tenido también hermosas culturas así es verdad que las civilizaciones más fuertes fueron las del México antiguo y las de los mayas en Yucatán y Centroamérica y las de los incas en el Perú y en el Alto Cusco cuando los españoles llegaron aquí a nuestra querida tierra mexicana y cuando invadieron en general a toda esta tierra de América se mezclaron con las razas autóctonas y de esta mezcla nacimos nosotros los hombres de la sexta subraza de la raza aria la séptima se está formando en los Estados Unidos ya existe es el resultado de la mezcla de todas las subrazas del mundo repito una raza dura lo que dura el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal nuestra raza nació en la constelación de acuario durante la era del aguador después del diluvio universal el fin se acerca ha terminado el viaje del sistema solar ha vuelto después de muchos años al punto inicial de partida en estos precisos momentos nos encontramos en la era del aquarius esta era se inició de febrero del año 1962 entre las dos y tres de la tarde entonces todos los astrónomos del mundo pudieron ver con sus telescopios el embotellamiento del tránsito celeste bajo la constelación del aguador lo que estamos diciendo está pues debidamente documentado no estamos afirmando nada que no tenga debida documentación que alguien diga que la era de acuario todavía no se ha iniciado o que otros sostengan que se inició mucho antes del 4 de febrero del 62 que importa a la ciencia y que a nosotros la cruda realidad de los hechos es que la era del aguador se inició el 4 de febrero del 62 y esto lo vieron los astrónomos de todos los países del mundo es un hecho oficial concreto comprobado hubo por aquella época un eclipse de sol y de luna que algunos de ustedes recordarán faltan pocos grados pues para que el viaje del sistema solar en acuarios llegue exactamente al punto inicial de partida original durante el viaje alrededor del cinturón zodiacal los polos de la tierra se van desviando si hoy saliéramos en un avión orientados exclusivamente por la aguja de la brújula al llegar al polo norte esta quedaría como loca y si descendiéramos verticalmente de acuerdo con la ley veríamos que allí ya no está el polo es decir ya el polo geográfico no coincide con el polo magnético los polos de la tierra ya están desviados y al concluir definitivamente el viaje al llegar al grado exacto al punto preciso de partida original los polos se convertirán en ecuador y el ecuador en polos entonces los mares furiosos cambiarán del lecho y estas tierras en las cuales habitamos se sumergirán entre el fondo del océano un acontecimiento insólito acelerará o coayuvará con esta cuestión de la revolución de los ejes de la tierra quiero de los ejes de la tierra quiero referirme al caso de Erkólogos dicho planeta es tres o seis veces más grande que Júpiter pertenece a un sistema solar muy lejano al sistema solar de Tilo este sistema se está acercando a la tierra los astrónomos ya tienen ante su vista a Erkólogos es un gigante poderoso Erkólogos pasará por un ángulo del sistema solar cuando esto sea la revolución de los ejes de la tierra se acelerará violentamente y entonces vendrá la catástrofe algunos científicos pretenden alejar a Erkólogos con explosiones atómicas más esto resultará inútil es imposible con puras bombas atómicas alejar a un planeta monstruoso gigantesco poderoso antes de que existiera la Atlántida acabó con tal continente bien sabemos que el continente Mu o Lemur a través de 10.000 años de terremotos y de sensantes erupciones volcánicas se fue hundiendo entre las aguas del borrascoso océano pacífico cuando Erkólogos pasó al final del Caliyuga por un ángulo del sistema solar al final del Caliyuga del continente Atlante vino el diluvio universal los mares se desplazaron cambiando de lecho y se acabó la Atlantidad restos de la Atlantidad son las Antillas como restos del continente Mu son la isla de Pascua frente a la costa de Chile o el archipiélago de la Oceanía Australia etc así pues cuando Erkólogos pase nuevamente por este ángulo del sistema solar pueden estar ustedes absolutamente seguros que vendrá la otra catástrofe así pues la catástrofe que se avecina no es la primera tampoco será la última si estudiamos cuidadosamente la piedra solar el calendario azteca encontraremos allí una sabiduría extraordinaria dicen los náhuatl que los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres que los hijos del segundo sol fueron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o changos que los hijos del tercer sol perecieron sol de lluvia de fuego y grandes terremotos y se transformaron en pájaros dicen que los hijos del cuarto sol fueron tragados por las aguas y que se convirtieron en peces más nada dicen sobre los hijos del quinto sol así investigamos a fondo cuál ha de ser la suerte de los hijos del quinto sol no dicen cómo se convirtieron en el pasado porque están hablando con respecto a un futuro más y dicen cómo habrán de perecer pronostican ya hablando para el futuro los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos luego aseguran que en la época del quinto sol morirán los dioses que se abandonará el culto a los dioses cosa que se ha cumplido más ponen nuevo énfasis los náhuatl en su calendario azteca para decir que los híquen durante la época del sexto sol resucitarán los dioses y que en la época del séptimo sol todo será divinal pero concretémonos a nosotros los hijos del quinto sol obviamente los hijos del primer sol fueron los hombres que vivieron en una tierra primigenia hace más de trescientos millones de años en la tierra protoplasmática se dice que fueron devorados por los tigres porque eran hijos de la sabiduría eran los hombres protoplasmáticos al hablar de hombres protoplasmáticos parece que esto chocara con la teoría de Heckel que nos habla únicamente de esa pizca de sal llamada protoplasma los hombres protoplasmáticos tenían cuerpos gelatinosos eran dúctiles elásticos plásticos podían asumir gigantescas estaturas o reducirse en algún punto matemático eran andrógenos se reproducían en la misma forma en que se reproducen las células por división celular ese fenómeno de reproducción quedó precisamente en nuestra sangre así vemos como las células se dividen en dos y las dos en cuatro para reproducirse que fueron devorados por los tigres y la sabiduría cuando se habla de los hijos del segundo sol que fueron arrasados por fuertes huracanes se habla realmente en forma esotérica los hiperbóreos tenían cuerpos andróginos pero algo menos gelatinosos más gaseosos se dice que se transformaron en changos es decir que se degeneraron y perecieron se habla también en la cultura de nuestros antepasados de Anáhuac sobre los hijos del tercer sol los lemúes estos eran hermafroditas gigantescos tal como vemos sus representaciones en aquellas esculturas que están en Tula se reproducían por gemación los hijos del segundo sol se reproducían por frotación pero los hijos del tercer sol por gemación es claro que aquellos hermafroditas ovulaban y ese óvulo que se escapaba de sus ovarios venía a la existencia ya fecundado pues eran varón y hembra como dice la Biblia Dios creó a los hombres varón y hembra varón y hembra los hizo entonces se dice que en determinada época aquellos huevos se abrían y de allí salía una criatura que se alimentaba del padre madre esto de que fueron hermafroditas nos invita a pensar ciertamente las las tetillas del varón son glándulas mamarias atropeadas el clítoris de la mujer es un falo masculino atropeado y recogido con ligamentos nerviosos pues en el organismo humano está el testimonio de que un día la raza humana fue hermafrodita pero a través de millones de años esa raza se fue dividiendo en sexos o pues empezaron a nacer algunas criaturas con un sexo más desarrollado que otros y llegó el día en que aparecieron las criaturas unisexuales cuando esto sucedió ya entonces fue necesaria la cooperación para crear por aquella época en la Alemania el acto sexual era sagrado y solo se verificaba como un sacramento dentro de los templos de misterios era otra edad la humanidad no se había todavía degenerado se dice que los lemures se convirtieron en pájaros ciertamente como testimonio de ello digo que hace poco tiempo en Bolivia descubrieron una pequeña raza de lilliputienses tenían de 10 a 20 centímetros de estatura hombres y mujeres eran pequeñitos habitaban dentro de un pueblito que parecía más bien un muñequero un juego para niños de la noche a la mañana aquellos lilliputienses desaparecieron se metieron entre la cuarta vertical y se transportaron a otro lugar tenían que escapar porque ellas se habían convertido en un escándalo público multitudes de gentes iban a verlos pero el pueblito aquel que según me cuentan es debidamente custodiado por las tribus indígenas de aquel lugar así pues es cierto eso de que los hijos del tercer sol se convirtieron en pájaro los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas se transformaron en peces así es es decir se fueron tragados por el océano en cuanto a nosotros los hijos del quinto sol obviamente hemos de perecer por el fuego y los terremotos los terremotos se están intensificando de instante en instante de momento en momento sucede que en el fondo de los océanos está la tierra agrietada un sistema de grietas existe en el lecho de los en los lechos de los océanos atlántico y pacífico algunas grietas de esas son ya tan profundas que el océano está penetrando dentro de ellas y se ha puesto en contacto con el fuego que circula dentro del interior de la tierra a consecuencia de eso se producen vapores y presiones que aumentan de instante en instante de momento en momento esa es la causa secreta de tantos y tantos terremotos que se están sucediendo por esta época ya no convence a nadie la teoría aquella de que tal o cual terremoto se debió simplemente a un a un a un cambio de o a un movimiento o a un deslizamiento de determinadas capas geológicas la cruda realidad es que tan pronto tiembla en un país como tiembla en otro y cada día los terremotos se hacen más y más intensos y se harán cada día más intensos de eso no cabe la menor duda si se añade a eso las explosiones atómicas que tirios y troyanos están realizando dentro del interior del planeta tierra no puede sorprendernos que en cualquier momento haya pues alguna gran catástrofe este planeta está sometido ahora a una larga agonía los peces del inmenso mar están muriendo porque las aguas están contaminadas no hay duda de que los océanos se han convertido en grandes basueros los desperdicios atómicos pueden ocasionar en cualquier momento catástrofes tremendas los recipientes que se usan para guardar a los desperdicios atómicos realmente no sirven y en cualquier momento repito pueden provocar grandes catástrofes los abonos químicos están actualmente esterilizando la tierra los bosques están siendo tarados las ciudades están llenas de smog hay científicos que afirman que al paso que vamos dentro de 40 años la humanidad habrá terminado el smog así pues los ríos los mares la atmósfera está contaminada planetario en que vivimos cada uno de nosotros atrae determinados tipos y subtipos de energía que transforma y transmite a las capas anteriores de la tierra así pues la vida orgánica es necesaria para la tierra sin la vida orgánica la tierra se convertiría en un gran desierto en un gran Sahara desgraciadamente todo está siendo alterado los cazadores están acabando con todas las especies animales en el África se han hecho las famosas reservaciones porque ya los cazadores realmente no estaban dejando viva criatura alguna estaban terminando con las especies de la naturaleza adiós para la vida están siendo talados los frutos de la tierra han sido adulterados por los aviondos ya es difícil conseguir manzanas puras sin adulteración un árbol que no ha sido adulterado un árbol sin injertos atrae específicamente la energía cósmica que le corresponde y luego la transforma y transmite a las capas anteriores de la tierra pero un árbol que ha sido injertado no podía cumplir tan preciosa misión y sus frutos están ya también alterados ya no capturan ya no se cargan con esa energía cósmica maravillosa con que antes se solían cargar y dentro del organismo humano ya no llevan los mismos principios vitales que antes así pues hoy en día vemos sobre todo en la california del norte frutos bellísimos que son una fiesta para los ojos pero que realmente no producen en el organismo los mismos efectos que producen los frutos que no han sido alterados por los injertos al paso que vamos la tierra entera está siendo sometida a una favorosa agonía y esto tiene que llegar a un fin Nostradamus ese gran astrólogo que viviera en la edad media afirma que en el año 1999 Hercólogos pasará cerca a la tierra aclara Nostradamus en sus centurias diciendo entonces esperemos como dos soles y hace énfasis para sacar como consecuencia el fin de la presente raza aria obviamente esto tiene que llegar a un final por de pronto han habido dos guerras mundiales pavorosas la de 1914 a 1918 la de 1939 a 1945 más viene una tercera guerra mundial que será peor que la primera y que la segunda guerra y es que cuando el ser humano está lleno de odio cuando carga en su interior los factores que producen guerras incuestionablemente tienen que haber guerras reviene en este momento a la memoria daniel el profeta decía daniel que había visto en visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí después relataba que había visto también a cuatro bestias que salían de entre el fondo de las aguas la primera bestia dice era semejante a un león tenía alas de águila y le fue dado corazón de hombre la segunda bestia dice parecía un oso la tercera decía que tenía alas y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas parecía un leopardo y la cuarta bestia dice la diferencia todas en gran manera sus uñas eran de hierro y sus dientes también de aseo y todo lo que mascaba lo reducía a polvo y le fue dado que pudiera destruir la tierra por todas partes y que llevara la desolación a todos los rincones del mundo también le fue dado que combatiera contra los santos del altísimo mas vino el juez se sentó y le fue quitado el reino y este reino fue entonces entregado a los santos llegó la edad de oro obviamente se refiere Daniel a las cuatro edades a la edad de de oro a la edad de plata a la edad de cobre y a la edad de hierro que es en la que estamos en este momento todos nosotros en la edad de hierro la humanidad llega al estado actual en que se encuentra la cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera como dijo Daniel distinta a todas las otras bestias mas tendrá su fin de la noche a la mañana porque el día del Cristo vendrá cuando menos se aguarde así está escrito que él llegará como ladrón en la noche y en este preciso momento nos encontramos en el principio del fin el apocalipsis nos habla del principio del fin estamos precisamente en el final de todos los tiempos en el final del caliyuga en el final de la cuarta bestia ya verán ustedes dentro de pronto caer las grandes ciudades del mundo nueva york o asintum parís londres quedaran reducidos a cenizas los terremotos se irán intensificando espantosamente ya serán ustedes testigos dentro de pronto en carne y hueso de todo lo que va a suceder entre los años mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos noventa y dos lo verán ustedes posilismos y se acordarán de lo que escucharon aquí en este auditorio de la galería municipal de guadalajara jalisco es necesario que pongamos atención porque los tiempos del fin han llegado con mecánica celeste se puede demostrar que el sistema solar está llegando al final de un viaje y todo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco termina en verdad con una catástrofe por otra parte el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo Babilonia la grande la madre de todas las publicaciones y abominaciones de la tierra será destruida y de toda esta perversa civilización de víboras nos quedará piedra sobre piedra pedro pedro bendizando digo los cielos arderán con grande estruendo y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas ciertamente el fuego es lo primero que entrará en acción con el acercamiento del colobus es tan grande la fuerza de atracción de aquel mundo y pasará tan cerca de nosotros que atraerá al fuego que corre en el interior de la tierra entonces surgirán por donde quiera muchísimos volcanes y un gran incendio se propagará desde el puro norte hacia el sur sin embargo es obvio que antes de ese gran acontecimiento el anticristo realizará verdaderas maravillas el anticristo de la falsa ciencia realizará prodigios hará cohetes atómicos capaces de viajar a Marte hará cohetes atómicos con los que se podrá llegar a todos los planetas del sistema solar se inventarán armas extraordinarias y las gentes todas se prosternarán en tierra adorando a la gran bestia y diciendo no hay como la ciencia oficial no hay como el anticristo pocos serán los que escuchen la palabra del cristo dentro de poco tiempo y a las gentes no están para eso en estos tiempos dicen quiero demostración me interesan las cosas demostrables lo que los sentidos físicos me informen esas cuestiones místicas de tejas por arriba ya no me importan no hay como la bestia dice así pues ustedes que me están escuchando aquí en estos momentos sepan que los tiempos del fin han llegado más 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 y en la atlántida hubo un pueblo selecto que fue sacado por el manurba y basbata hacia la meseta central del asia también con este tiempo habrá un pueblo selecto que se ha sacado entre el humo y de las llamas antes de la gran catástrofe ¿quiénes habrán de formar ese pueblo selecto? ese pueblo selecto estará formado por aquellos que se auto exploren a sí mismos por aquellos que eliminen sus defectos psicológicos por aquellos que acaben con el culto al ego al mí mismo al sí mismo ese pueblo selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad por gentes de verdad dispuestas a transformarse radicalmente ese pueblo selecto se ha llevado a cierto lugar del océano pacífico ese pueblo selecto vivirá por aquellos días en una región donde desde donde podrá ver la lucha el duelo a muerte entre el fuego y el agua durante dos siglos cuando el nuevo el doble arco iris aparezca sobre las nubes señal de una nueva alianza de Dios con los hombres ese pueblo selecto habitará en tierra nueva y en cielos nuevos entonces se amanecerá la edad de oro por eso puede que Virgilio el poeta de Mantua dijo ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda hasta aquí mis palabras muchas gracias a a a a a a a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!